La rumba conmigo así de bebé Para ti con su remoto el tambor La gente sonrido la que sube bien Porque el mundo puso la vergüenza Debe yo fallecer como si nada Y aunque después de muerto la bailó El sobrino murió la mamá para ti Y la rumba le acosilló Ay, le venció, de aquí llegaré No me romano, le grino a procurar El tambor que conmigo replicante Otro de no replicar sin parar Ay, le venció, vamos a ver conmigo Vamos a dejarnos de tocar Y hasta el cielo iremos a buscarla 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 Y yo te digo que ese grito son de madre Así que va a aparecer Y hasta el cielo iremos a buscarla 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 Música Que la culpa es para el bello Oye, y el pobre que a mi cabello Yo te digo que el Fernando se fue a quedar Que la culpa es para el bello Es que se le sopañe para la rupa don Avelio Y la perra me lo vino a buscar Que la culpa es para el bello Ay, que pobrecita no me venió Que la perra no se lo va a llevar Que la culpa es para el bello Que la culpa es para el bello Ahora ven Ahora ven La ropa sigue bello Mira El calorito en el bongón Diga, bueno Ya llego mamá La ropa sigue bello Vamos a llevarlo Ya llego mamá La ropa sigue bello Ya llego mamá Pero sigo el paciente Oye 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 Mira Oye 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 La bala, diga que rico ¡Viene! ¡Dive Carlos, vive Carlos! ¡Se tope! ¡En los palos mágicos! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Vantarían de Maradil! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Díganme usted si esto nos van a arrebatar! ¡Ah! ¡Ah! ¡La ropa sin es baldío 25 mum! ¡Para que pueda gozar! ¡La ropa sin es baldío! ¡Se quedo y se quedo y se quedo y la rumba es sin de valor, mamá! ¡Feliz Carlos! ¡La ropa sin es baldío 25 mum! Pobrecito bello Que tu boca, la ropa sigue bello Y ya tu bello, ya tu bello, como tu gozama Que tu boca, la ropa sigue bello Pero ya vamos a entreguir bueno el canto Como que la ropa no se va a lavar Que tu boca, la ropa sigue bello Ahora nos vamos a ir con quien son de madres negritos Que tu boca, la ropa sigue bello Y que viva la salsa Soy lo que hay Muchas gracias Puerto Rico